He decidido esperarte, ay amor, por si volvieras conmigo, por si pudieras cantar, he decidido esperarte, esperarte, esperar que vuelva el día que llegaste, ese día que jamás podré olvidar. La maravilla que me da, aquí a mi orilla volverá, 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 he decidido esperarte, oh, 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 por si volvieras conmigo, por si pudiera intentar volver un día a cantarte esta canción al oído. He decidido esperarte, ay amor, por si volvieras conmigo, por si pudieras cantar, he decidido esperarte. Sabes que hay gente de mi zona que no perdona, dicen que tú eres la persona que me enamora, dicen también que me dejaste, que tú me dejaste, que lo de esperarte es una broma. Me quita la hora, es la borrachera, cuando por la noche voy perdiendo la pelea, yo le digo que no es fácil, esto no es fácil, ¿qué decido yo? He decidido esperarte, oh, 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 por si volvieras conmigo, por si pudiera intentar volver un día a cantarte esta canción al oído. He decidido esperarte, oh, 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 oh Hoy hay viento en la bandera del amor He decidido a esperarte Por si volvieras conmigo Por si pudiera intentar Volver un día a cantar De esta canción al oído He decidido a esperarte Por si volvieras conmigo Por si pudiera cantar Decidido a esperarte